Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenemos el canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entrar a uno de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de eBay. Y es que atención porque día de los solteros en eBay, 20% de descuento en artículos top para celebrarlo. En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí, hasta la promoción que empieza hoy y estará hasta el próximo día 12 de noviembre y en muchas categorías, ¿vale? Tecnología, casa y jardín, movilidad, tenemos los móviles, tenemos un montonazo de productos muy chulos, echarle un vistacillo, ¿vale? Aquí tenéis los términos y condiciones, ¿vale? Es un cupón del 20%, es cuando máximo 75 euros y hay que aplicar este cupón a la hora de pagar, echarle un vistazo, muy buena promo. Cualquier problema o duda, comentario, yo te ayudo. Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.